¡Suscríbete! 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 El dos. El final, final. El cruce de pierna. Con pinco es en el piso. Este! Es el Rocky del Rancho Escondido. Tiene! Tejuiro en la puerta se abre y ahí está el Tejuiro detiéndose en una batalla y un hombre a par mucino ese Rocky que lo llegó a trabajar más a prisa il muchacho Recibiendo los calones Ahí está el tecuino Sí señor Ese roque que trabaja y sigue incesante Ahí va A trabajar para aquel lado Encostado de las tablas Vamos a ver muchachos Les vuela En lugares equivocados Pero el hombre así lo lleva De esa manera el tecuino Que hizo defender a ese roque Somos conscientes Por ahí Los que sabemos Si señores de la asociación Lo saben Las escuelas urbanas equivocados Pero así Así se lleva esto El calipeo Pero le lo lleva Pero trabaja También el muchacho Con la estatura Y largo de sus pies De integrar a las 12 Cañero Por lo tanto Se fue inmediatamente A la lona Se fue inmediatamente Al terreno de la jugada Vuelta señoras y señores Allá está Este maravilloso Ejemplar Del rancho Los Rodríguez Los Rodríguez ¡Bien! ¡Benjamín Santana! ¡Bien! 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 No le gustan los retos A este Azteca No le gustan los retos No le gustan que lo desafíe, por lo tanto, se gana con el canel, se gana con el canel, se gana con el canel anterior, no se cañeron, nada bien, por lo tanto, se fue inmediatamente a la lona, se fue inmediatamente al terreno de la jugada, muchas señoras y señores, allá está, este maravilloso ejemplar del rancho, los podrillos de Benjamín Santana, se gana con el canel, se gana con el primer lugar, el ejemplar vuelve a bajar a Juanjo Pelayo en esta plaza de todos los santos tiempos, se hace de lomos, se hace de asas, se hace de colocación de fiados, el champarrito canallari, la puerta abriéndose, y ahí está la salida, háganse bien, qué bonito, háganse pequeño, háganse con todo, cándida y velocidad, le ganó al piso, le ganó la jugada, le ganó espectacularísimo, vaya un brazo del viaje a las estrellas, un corrupción agaláctico, un romero cósmico, un tono con el remado, porque el infante en dos tiempos, se hace de lomos, se hace de asas, se hace de colocación de fiados, el champarrito canallari, la puerta abriéndose, y ahí está la salida, háganse bien, qué bonito, háganse pequeño, háganse con todo, cándida y velocidad, el hermano es componiendo, lo está despegando, lo está bajando, 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 le ganó al piso, cayó al piso, le ganó la jugada, le ganó espectacularísimo, vaya un brazo del viaje a las estrellas, un corrupción agaláctico, un romero cósmico, un tono con el remado de Cristina, vámonos, vámonos, ahí viene, es, es, fantaseable, ahí está, el tricolor, trabaja, así de esta manera, el tono sigue, el tricolor avanza, el tricolor sigue, ahí arrasándose, acá al tono, y ahí vamos a ver muchachos, vámonos, el tricolor está lastimado, vamos a ver, para que no nos vayan a mover mucho, muchachos, ahí está, el tricolor sigue, de esta manera, señoras y señores, ahí va. ...tiene la punta en el cajón, tiene la punta, por supuesto, completar la punta, ¿cómo debía ser esta noche? ¡Vuelta, señoras! Allá está el momento de la salida, el momento del disparo, del tejinete, que tiene la pierna derecha arriba, y la pierna izquierda abajo, la punta cruzada, como si fuera estilo San Luis Potosí, pero no estamos en San Luis Potosí, estamos en Alberto Valderas, y ahora baja las dos piernas, o sea que esto definitivamente, le deja sin efecto, a esta punta y a este jinete. Además de todo esto, mis queridos amigos, el ganadero también, se queda con aquellas ganas de disfrutar su toro, suelte y claro, vaya que se le ha tenido cuidado en la alimentación, el cuidado de la lieta, para traer al toro a la plaza de toros, Alberto Valderas, y verlo jugar, no ha sido así. Porque el mundo es así, y está el otro, ¡Loco con el jaripeo! ¡Pero vamos con el! El río de Nayarita, de las grandes adquisiciones, ¡El huésped en el notable del cuarto de caer de la puerta! ¡Ahí está la salida del diablo! ¡El diablo diablo metiéndome! ¡Me han perdido por el lado izquierdo! ¡Vaya! ¡Se han perdido! Le está tomando la escuela, la escuela se va abajo, la tiene bastante abajo, y la sube, bueno, ya lo está aprendiendo técnicamente, finalmente está cayendo la corrupción, técnicamente, la tiene que ser, vamos a ver, ahí está, cuidado, el tomo, soltándose, lléndose con todo, complicando la situación, ¡Sáquenlo de un hombre! Porque la situación ya no va a funcionar, la historia, ya no va a ser igual, tínero, de cuestión, zona, de predicamento, situación comprometida para la corrupción, y la terapia de la pared, ¡Diablo y Angel! Cristo, mi hijo, en el nombre sea de Dios, ¡Cuántas ciudadanías en Nueva York, ¡Ahí está el número de perros, el número de perros que lo chicotea, que lo danza bonito, que lo brinda, el puente y muerta con caracolero, ¡Ahí está, señores y señores! ¡Eres muy en la derecha! ¡Un poco más que le ayúdame al muchacho! ¡Empezando a campanarse, empezando a elevarse, ¡Ese es lo mágico! ¡Y mi público, yo se lo digo porque lo no está bien! ¡Ahí está! ¡Ese vuelvo, eso nos suele llegar, la escuela bien! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Ahí está el número de perros que ya nos estábamos! ¡Boné plato, muchachos! ¡CEBOR! ¡Ese vuelvo! ¡Ahí está, ahí! ¡Faz o vale! 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 Señoras y señores, vayan el colo y ese mágico señor Francisco Javier a la zona, desde su punto de vista, los son los paramédicos, urge a los paramédicos para allá, el colo urge a los chacos. Y ahí viene la continuación, el relámpago de la noche, el mamonchil. El maestro se hace de las asas, posición y azapa, a punto de atacar lobos, a punto de aventar el fiel, en coordinación dos tiempos. ¿Cuántas se hace? Y ahí está, ya ha salido el centenario, al maestro se le parece que se le está cayendo la espalda, pero si no lo vuelve a recoger, y ahí está la sacudida brutal. Sigue peleando, sigue peleando, parece que ya se fue el pobre, ya se fue. Lo está haciendo por seguridad, lo está haciendo por seguridad, lo está haciendo por seguridad, aunque se le vuelve a regresar la cuestión que había durado bastante tiempo. Fue peligroso, mejor que habría recado ahí, compadre, cuidado, cuidado. ¿Qué le pasa por encima? Atención médica inmediata, inmediata, por favor, al maestro Calandres, apriete el aplauso. El maestro calentón, que el maestro saludo, el maestro calentón, el maestro calentón, y finalmente, el nuevo perdió con este, el centenario del centenario del Cautitlán de García Balagán, mi queridísimo amigo Emel para el jinete de la sonrisa que monta, vámonos ahí viene postar canales puertas y ahí está Ganchito Ganchito de Ganchito de Ganchito punto lo que sea, punto lo que sea empieza a discutir empieza este Ganchito a hacer lo suyo y Ganchito de Ganchito ya va a tener la primera ahí está, la pierna la pierna que lleva viene ejecutada que está acomodando de buena manera señores y señores, ese es lo que está el primer réplice es lo que vamos a ver si sale un segundo aire ahí están los brazos a ejecutarlo señores y señores vamos a ver una más vamos a pegárselo postar canales sin son suyo se metió en la pantalla ahí está la sonrisa que el pan de cárdenas se prepara algo de nerviosismo mismos señores tienen fuerza señores de la banda ¡cuenta! es el resto más importante de esta noche señoras y señores el ándigo el ándigo el ándigo comienza el terreno de la jugada el pan de cárdenas misterioso el ándigo el ándigo se levanta y se va el ándigo el rancho ándigo del noche ¡Gracias! ¡Gracias!